Y tus oídos no darán crédito a lo que estás a punto de escuchar Suena el carro que pega duro El Portugal Audio Como técnico, Luis Ramón Estado Sucre Suena el Portugal Audio Gabriel Plaza de Cara Audio En las mezclas, en las mezclas DJ Daniel, el menor DJ Alfonso No voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar por ti Yo no voy a llorar, ya te olvidaré Cuando no me convieres a mí Yo no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar por ti Yo no voy a llorar, ya te olvidaré Tu amor no me conviene a mí Todo el tiempo que te he amado a ti Tu amor nunca me has demostrado Hubiera hecho lo que fuera por ti Y ahora a mí me has dejado todo el tiempo que me ha pasado Mi amor por ti no terminó Yo te digo, no puedo más DJ Alfonso, el insuperable No voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar por ti Yo no voy a llorar, ya te olvidaré Tu amor no me conviene a mí Yo no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar por ti Yo no voy a llorar, ya te olvidaré Tu amor no me conviene a mí Soy tu amante y tu amiga fiel Yo nunca te abandoné Te entregue entero todo mi corazón Intonorancia, nunca esperé Todo el tiempo que ya pasó Mi amor por ti no terminó Yo te digo, no puedo más De mi mente te voy a atacar Yo no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar por ti Yo no voy a llorar, ya te olvidaré Tu amor no me conviene a mí Yo no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar por ti Yo no voy a llorar, ya te olvidaré Tu amor no me conviene a mí ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? DJ Daniel El Menor Tim Terror Amor, no sé que falle Todavía podemos salvar Lo que nos ha unido todo este tiempo Esta relación no puede terminar así Ya no hacemos el amor y el intento de cambiar Dime cuándo se acabó, cuándo se acabó el amor Y podemos conversar, y ahora todo es pelear Para ti voy a cambiar, salvaremos nuestro amor Quiero yo tenerte pero no estás aquí, me muero de dolor Se pierde el futuro de esta relación, porque ella se marchó No es tan fácil, no te voy a decair, eres mi vida, mi corazón El carro que pega duro Ya no hacemos el amor y el intento de cambiar Dime cuándo se acabó, cuándo se acabó el amor Y podemos conversar, y ahora todo es pelear Para ti voy a cambiar, salvaremos nuestro amor Me voy a morir con tanto sufrir, porque sé que no te merezco a ti El amor que te daré es de verdad DJ Alfonso Ya no hacemos el amor y el intento de cambiar Dime cuándo se acabó, cuándo se acabó el amor Y podemos conversar, y ahora todo es pelear Para ti voy a cambiar, salvaremos nuestro amor Como técnico, sufrir, 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 sufrir Chau Las chicas se me pegan como el Crazy Blue, muchas de ellas dicen porque yo hago putu. Ella me pelea como si es Kung Fu, tirando patatas como Pumachu. Las chicas se me pegan como el Crazy Blue, muchas de ellas dicen porque yo hago putu. Ella me pelea como si es Kung Fu. Se me pegan como si es Kung Fu. Ya se me pegan como si es Kung Fu. Gracias. 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 Pues. La carabella, la carabella, mueve la cintura. Cuando el reloj, marca las dos, dos carabella, baila en formidable. Cuando el reloj, marca las tres, tres carabella, baila en reggae, capx releasing vomita, pegxётсяla, imag Sådan la tin knits, Chimmy chison CA, La pa' fuego se bebe, esta brosa es tu distinta, ¿cómo la va para usted? Conta por el chocolate y un poquito de café, ¿cómo lo ve? La carabela se está chequeando, se está mirando, se está observando con los carteros. Está soltando la factoría de nuevo al mando, con Rango tumbando, pegando. El crackero viene duro, con el heavy metal tumbando un muro. Ya yo me pegue, eso te lo juro. ¡Aquí ahí, que guasque! Los crackeros in the hole, factoría in the hole, la vela in the hole. In the hole, ¡salud! DJ Alfonso, el insuperable. Conmigo, el tranquila, que es mi para-cara. Soy el artista, no me pierdan la pista. Yo tengo muchas chicas que apuntar a que me está mirando a la cocobola. Yo voy a ir a la cocobola, que están parcando sola. Tengo el pie grande, de mí me doy yo calzo. Pero esa cocobola tiene el cabello falto. Y ahora me pregunto lo que aquí pasaría. Si en este fue mi mundo falta la factoría. Rápidamente lo aniquilo, rápidamente lo aniquilo, rápidamente lo aniquilo. El marmero. Rápidamente lo aniquilo, rápidamente lo aniquilo, rápidamente lo aniquilo. El marmero. Yo no me acuerdo del petiso, me echaron un piso. Es que abarcaré en el cielo, que me dio y hasta el piso. Para todo aquel bad boy que se tire de liso. Rápidamente lo aniquilo, por no pedirme permiso. Mira que vengan con pataña, vengan con cizaña. Ellos usan las cuerdas, pero yo uso las mañas. Ven en mi telaraña y su futuro se baña. Y que vengan con su banda, porque eso no me extraña. Yo vengo con la mafia, de Europa y de Asia. Si no es suficiente, yo me voy para Malasia. Y de Malasia soy corrupto, pero corrupto, legal. Y pueden preguntarlo en América Central. Rápidamente lo aniquilo, rápidamente lo aniquilo. Rápidamente lo aniquilo, rápidamente lo aniquilo. El marmero. Rápidamente lo aniquilo, rápidamente lo aniquilo. Rápidamente lo aniquilo, rápidamente lo aniquilo. El marmero. Cambiando de rutina, parqueado en una esquina. Con los chicas bien sexy, que a mí sí me combina. Yo me como una pastilla, sentado en una silla. Y mientras ya me besan, yo me fumo una camilla. Y la policía me quilla, y viene en mi parrilla. Una chica chilla, sentada en una cama. ¿Por qué está llorando? Estoy probando mi yacama. Y ahora me pregunto lo que aquí pasaría. Llegué a este fotogundo, faltará factoría. Para la cabeza no se me sube la fama. Para la cabeza no se me sube la fama. Para la cabeza no se me sube la fama. DJ Daniel y Menor. Venimos recargados con el dúo Imbadile. Y por... Ya tomé una gran decisión, voy a decir cuál es. Si me tienen esos bocón, yo no contestaré. Ya tomé una gran decisión, voy a decir cuál es. Si me tienen esos bocón, yo no contestaré. Mejor yo seguiré, seguiré. Y cantando más caso no le haré. Y mejor ignorarlos. Yo seguiré, seguiré. Y cantando más caso no le haré. Y mejor, y mejor yo. Todo lo que digo ahora mismo es cierto. Yo voy a ignorar un poco de inexperto. Me está viendo lleno en todos los conciertos. Y no levantaré a otros muertos. Y sin todo lo malo que hayan hecho, lo tengo en un cuaderno. Me pongo yo a leerlo, es como ver el infierno. Así como subimos, podemos caernos. DJ Alfonso, el Insuperable. Si me tienen esos bocón, yo no contestaré. Ya tomé una gran decisión, voy a decir cuál es. Si me tienen esos bocón, yo no contestaré. Escuchen ahora mismo lo que dice Aldo. A muchos desde lejos yo lo estoy mirando. En un vaso de agua se me están hablando sin saber lo que está pasando. Me sento la piedra que ellos quieren rapidamente, yo las voy a agarrar. Escuchen con fuerza, yo las voy a botar. ¿Por qué no las vienes? ¡Súbelo! Ya tomé una gran decisión, voy a decir cuál es. Si me tienen esos bocón, yo no contestaré. Ya tomé una gran decisión, voy a decir cuál es. Si me tienen esos bocón, yo no contestaré. Mejor yo seguiré, seguiré. Y cantando más caso no le haré. Mejor ignorarlos. Yo seguiré, seguiré. Y cantando más caso no le haré. Mejor, mejor voy. Como dicen el witchy weber que se está acercando el 2000. Nadie sabe lo que viene, la cosa es bien difícil. Escuchen ahora mismo lo que voy a decir. Con el odio no se puede vivir. A un lado la mentira, a un lado la envidia. Beso todos los días como fastidia. Por eso Aldo ran con esa o no lidia. Sá conmigo, no más familia. Me cingó. Ya tomé una gran decisión, voy a decir cuál es. Si me tienen esos bocón, yo no contestaré. Ya tomé una gran decisión, voy a decir cuál es. Si me tienen esos bocón, yo no contestaré. Mejor yo seguiré, seguiré. Y cantando más caso no le haré. Mejor ignorarlos. Yo seguiré, seguiré. Y cantando más caso no le haré. Mejor, mejor voy. DJ Alfonso, el insuperable. Y se ya se porta mal. Dale con el látigo. Se sigue portando mal. Dale con el látigo. Y se ya se porta mal. Dale con el látigo. Dale con el látigo. Dale con el látigo. Y se ya se porta mal. Dale con el látigo. Se sigue portando mal. Dale con el látigo. Y se ya se porta mal. Dale con el látigo. Dale con el látigo. Dale con el látigo. 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 Pa' que aprenda, pa' que reparte, pa' que reparte y pa' que aprenda. Yo se que no estás en paz y no ganes de tremendo para para quién. Sale para allá de un sueño de Boyera. Lástigo, lástigo. Por allá. Dj, Daniel y Menor. LATIGO, 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 LATIGO COMO ES CASA EL PRINCIPAL PRINCIPAL CANTAME VENGA FACTORÍA, FACTORÍA FACTORÍA, YO ESCUCHALO BLO PAPACRA JOIN, JOIN FACTORÍA JOIN, JOIN JOIN, JOIN JOIN, JOIN DJ, ALFONSO, EL INSUPERADO COMO ES EL NOMBRE DE MI BARRIO, ES DELIDO EN UN MUNO SI LO TOCAS, YO TE LO ASEGURO A PUNTA DE BALA, TE ELIMINO TE LO JUROS LATINOS, UN MISMO DESTINO NO TRATAN DE LOCOS, ETA DE ASESINOS UN CARRO, YO VEO PASAR UNA GUERRA EN MI BARRIO, ESTÁ POR COMENZAR CLEC 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 CLE De conocer a mi me hizo una pregunta Que no supe responder Porque ya los tiempos no son como antes Y la calle en estos días la dominan los maleantes En la calle pues, randan de pietrero Se la pasan robando pa' tener algún dinero Ellos roban en la calle, ellos roban en los bancos La noticia en Panamá, para el mundo es un espanto Ay mi cañona, se ha sido Clic, clic, ay mi cañona, se ha sido Clic, clic, ay mi cañona, se ha sido Clic, 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 clic Clic, clic, ay mi cañona, se ha sido Clic, clic, ay mi cañona, se ha sido Clic, clic, ay mi cañona, se ha sido Clic, 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 boom Join, join, ay, ay, join, join Eh, eh, join, join Eh, eh, join, join Eh, eh, eh Un, Con, La El carro que pega por uno Vente pa' acá, damelo ya Vente pa' acá, damelo ya Vente pa' acá, damelo ya Venque te, venque te, ven Ven papi ven que te voy a regalar Ven papi ven que te daré lo prometido Ven papi ven que te voy a regalar Venque te ven,que te ven Apagame las luces que veo encima En el cuarto o en la sala, yo soy la misma No tengas miedo, voy a entregarte con tú mí Una noche de placer para ti, pa' mí Yo lo que quiero de ti, todo ese sol sin Me canseré esa picara con vén a mí Te voy a regalar una noche de placer Ven, ven, papi, papi, papito, ven a mí Vente pa' acá, dámelo ya Vente pa' acá, dámelo ya Vente pa' acá, dámelo ya Ven, quete, ven, quete, ven, quete Vente pa' acá, dámelo ya Vente pa' acá, dámelo ya Vente pa' acá, dámelo ya Ven, quete, ven, quete, ven Pero me tiene miedo que está sucediendo Mi novio nunca me ha tocado o estoy enloqueciendo Una, dos, tres, apa, me hago en la mañana Estoy echando cana al esperarlo en mi cama Vente pa' acá, damelo ya Vente pa' acá, damelo ya Vente pa' acá, damelo ya Ven que te ven, que te ven, que te Vente pa' acá, damelo ya Vente pa' acá, damelo ya Vente pa' acá, damelo ya Ven que te ven, que te ven La factoría, lo que tú esperabas La factoría, eliminamos La factoría, lo que tú esperabas La factoría, no alteres tu paciencia La factoría, lo que tú esperabas La factoría, eliminamos La factoría, lo que tú esperabas La factoría Recuerda esto La factoría, lo que tú esperabas La factoría, lo que tú esperabas la boca. Hey lávate, mami te quiero, regalar un beso de menta y te amo, alabar ese bocón mami te quiero, regalar un beso de menta y te amo, alabar ese bocón, no se hacen de onda, sabes que te quieres, los hombres se apartan de ese tipo ni mujeres, pues tira tu boca, pa' que lo provoca, que consigan otra chica que no vuela como loca, porque a ti yo no te doy sólo escucha mi consejo, lávate la boca y de ti yo no me cuido, pues alesto me afecta aunque te hable desde lejos, que leo, que leo, no se vendejo. Amor, Amor, Tadela te hiere la boca, ve y lávate, ja, ja, ve y lávate again. Amor, Amor, Tadela te hiere, ja, ve y lávate la boca, ja, ve y lávate. Los lunes la boca te llene a queso radio pero los martes parece haber comido un dinosaurio en los viérgoles. Sigue la tortura concentrada ya los jueves ni se diga pues se encuentra censurar a los viernes. Para todo el día en serio masticando menta para descubrir el cementerio. Sabes y domingo no se queda natal, la gente toma tu aliento para los bichos espantadas, para los bichos espantadas. A mi te quiero, regalar un beso de menta y te amo. Alabar ese bocón, mami te quiero, regalar un beso de menta y te amo. Alabar ese bocón. Fuerza sonca, el porco. Y los demás, ja, 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 ja. Que miren la varita, el carro que pega duro, el porco. Y los demás, ja, 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 ja. Y los demás, ja, 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 ja.